Acá estoy, sí, así como tal cual como decís, Lu, les mando un saludo a ustedes ahí en piso, a todos los compañeros que están detrás de cámara, y bueno, a toda la gente que nos está mirando como siempre acá en Miramonte Video. Y ciertamente me vine a Ciudad Música porque vamos a estar presentando un espectáculo que va a estar en la Sala Lazaroff este 26 de marzo, ya enmarcando o encarando lo que es el cierre de marzo, el mes de la mujer, este domingo a las 19 horas, va a estar este gran espectáculo que se llama Mujer Presente, que es como bastante interdisciplinario, también reivindica lo que son mujeres iberoamericanas, pero bueno, no voy a contar yo porque para eso tenemos a parte de sus protagonistas, tenemos a dos, a las creadoras de este proyecto tan bueno y tan interesante, les voy a dar la bienvenida, Ale y Gaby, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Bueno, yo ando muy bien, muchas gracias, y ustedes también porque ya las he visto. Prontas. Prontas. Cuéntenme un poco qué se va a encontrar la gente este domingo en la Sala Lazaroff. Bueno, se va a encontrar con un concepto esencialmente que es el que manejamos con Gaby, dos mujeres de 53 años que nos encontramos con que teníamos como un mismo pienso en cuanto a cómo debemos transitar el día a día. Y desde allí surge entonces esta idea de empezar a fusionar los lenguajes artísticos que cada una hace. ¿Y qué lenguajes artísticos vamos a encontrar en ese espectáculo? Bueno, es un espectáculo muy entrañable donde va a haber poesía, donde va a haber títeres, canciones iberoamericanas, va a haber dos músicos excelentes, Mauro Clavijo en percusión y Erika González en guitarra flamenca. Y bueno, va a tener mucho para poder disfrutar y va a ser muy interactivo. Ah, o sea que el público tiene que ir preparado para participar de alguna manera. Sí, sí, sí. La idea es que podamos entre todas generar, formar y alimentar esta comunidad que estamos creando con Ale de estar presentes en el hoy, en el aquí y ahora. ¿Cómo va a ser la selección de esas mujeres a las que representan también en este espectáculo? Bueno, justamente hay una selección de cantautoras iberoamericanas, algunas muy jóvenes como Silvia Pérez Cruz, como Judith Nederman, como Rosalén, que están en este lenguaje con una estética y una delicadeza para hablar de la mujer que realmente nos representa. Y bueno, entonces allí los contenidos fueron más que nada los que fueron definiendo esto. Pero sobre todo nos pasó que tuvimos una experiencia previa en Sala Cita Rosa y las mujeres realmente salieron muy emocionadas y movilizadas, que es a lo que apuntamos. Así que, contentas. Buenísimo. Y este equipo que son un cuarteto, digamos, en escena, ¿cómo fue elegido? ¿Cómo fue conformado? Ustedes ya contaron un poco cómo fue ese encuentro y con el resto de los compañeros, compañera y compañera. Bueno, en realidad yo me dedico especialmente a la dirección de coros, desde siempre, Gaby Actristi, Tiritera. Conocíamos a Mauro como uno de los grandes músicos de este país, especialmente en el flamenco. También en actividades de coros conocí a Erika, la vi tocar en el solís y dije, esta chica es única. Y bueno, de ahí los convocamos y no solo que se prendieron, sino que cualquiera de los dos con una sensibilidad enorme frente a este proyecto. Así que armamos un grupo que, bueno, se solidificó, se consolidó rápidamente. Así que súper contentas. Y ahora, vos te dedicás a los títeres, te voy a preguntar para que la gente sepa, ¿es la primera vez que te sumás con los títeres a un espectáculo musical de estas características en este marco? No, no es la primera vez. Yo trabajo con títeres para adultos, por lo tanto la experiencia con el objeto títere tiene que ver con el bagaje cultural de cada persona. En este caso nos enfocamos en la mujer y fíjate que somos un cuarteto donde somos tres mujeres y un hombre, que se metió en todo este lío de, bueno, estar en el proyecto Mujer Presente. Y bueno, los títeres consolidan un espacio de comunicación directamente al alma de las personas. El títere va a recorrer toda la escena y se va a comunicar con las personas de una manera muy, muy especial. Buenísimo. Es un espectáculo que tiene de todo. Mucha alma y corazón. Y además decisión en lo que queremos comunicar. Porque es absolutamente certero con lo que sentimos. Auténtico y como debe ser un artista, es lo que sale del alma. Y bueno, esperemos que así también pueda llegar a mujeres y a hombres, a todos los que quieran estar entonces en la Lazaroff el domingo a las 19. Eso está bueno porque viste que a veces ya pasó con la experiencia de la que acá estábamos, que había alguna o algún confundido de que era solo para mujeres porque era como reivindicación de mujeres. Esto es un espectáculo que se llama Mujer Presente pero es para hombres y mujeres, para todos. Porque lo que reivindicamos nosotros es el estar presente aquí y ahora, el ser mujeres que nos damos cuenta que lo único que tenemos es el día de hoy para disfrutar. Y hemos podido quizás largar algunas mochilas y bueno, y generar el disfrute de cada instancia. Eso es lo que queremos compartir porque entendemos que es un aprendizaje de vida. Si es algo que hemos podido aprender y compartir, ¿por qué no hacerlo también a través del arte que es lo que hacemos todos? Así que no tiene que ver con, al contrario, todos los hombres y mujeres que quieran estar presentes. Lo que pasa es que no podemos decir hombres presentes, nosotros somos mujeres presentes. Vengan todos los que quieran. Buenísimo, las entradas están por Ticantel. Están por Ticantel y el domingo a las 19 estamos allí esperando. Así que entran a la web o Red Habitat y están allí. Perfecto, está todo dicho, está la invitación más que hecha. Y bueno, estas artistas y el artista que es el hombre privilegiado que forma parte de este cuarteto entre tres mujeres maravillosas, nos va a deleitar generosamente con una parte de ese espectáculo de una cantautora, Silvia Pérez Cruz, me dijeron, sí, muy joven. Y bueno, nada, voy a darles el pase, voy a cerrar el móvil con ellos haciendo lo que saben hacer muy bien para que todos y todas disfruten desde su casa. Y ahora en un ratito ya andaré por ahí por el piso. Muchas gracias. La luna fría La estatua blanca La luna blanca y la estatua fría La luna y la estatua solas La luna ve todos los besos La estatua tiene a sus pies algunos besos La luna muda, la estatua muda La estatua es admirable, la luna es envidiable La luna juega en la noche, la estatua vela Y aunque solas, blancas y frías, muda una y muda la otra A veces muy a la madrugada, cuando nadie repara en ellas Se cuentan y se susurran de besos y de caricias que la noche va dejando Allí donde miran los ojos del agua Un dedo de fuego señala mi mancha Campanas de fuego a golpes de fragua No tiene consuelo mi herida tan ancha Vienen por los cerros ladrando mi nombre Me llaman los perros de la madrugada De un golpe certero me hicieron un nombre Contemple de acero y lengua de espada La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de espalto Quemaron mi almohada Quemaron mi almohada Tumbaron mi nido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!